Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, yo soy Jisus y hoy les traigo un nuevo video de Dragon Empire Porque si, en este video les traigo el mejor método para farmear en la nueva actualización de navidad Así que pues bueno chicos, si quieren ver este video, quédate en este y ahora si vamos con la intro Pero chicos, antes de seguir con el video les quería recomendar mi canal de Twitch Porque si, me creé un nuevo canal de Twitch, el cual me pueden ir a seguir si gustan En este canal de Twitch próximamente voy a hacer directos y también revelaré mi rostro en un directo de Twitch Así que si me quieren ir a seguir a mi canal de Twitch, lo van a tener aquí abajito en la descripción del video y en el comentario fijado Y ahora si, sigamos con el video Bueno chicos, como saben hay una nueva carrera la cual se llama Slippery Circuit Que te da un total de 2400 regalos por cada hora de farmeo Lo cual es una cantidad bastante bastante buena, pero no lo suficiente como la otra actividad Santa's Delivery En esta por hora te da un total de 4700 regalos Lo cual está muchísimo muchísimo mejor que la otra carrera Esto obviamente sin contar el x2 Y pues para farmear muy muy rápido es con el helicóptero Para nada del mundo lo vayan a hacer en coche Ya que se tardan muchísimo muchísimo más y es más difícil Si no saben dónde comprar los helicópteros se pueden ir aquí abajito en el botoncito azul Después se van a dealership o a concesionarios y se van a helicópteros y aviones Aquí cuando ya estén en el concesionario de helicópteros Como pueden ver hay uno que vale 150 mil dólares y otro que vale 6,2 millones Obviamente les recomiendo más el de 150 mil dólares Ya que el de 6,2 es muy 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 caro Y pues si, como pueden ver este es bastante bastante bueno por su precio que es de 150 mil dólares Y pues como pueden ver también se puede mejorar el motor para ir muchísimo muchísimo más rápido Y pues ahora sí les voy a enseñar cómo farmear súper rápido Primero que todo se meten aquí para que te den el regalo y tú ir a entregarlo Ahora como pueden ver me dio una ubicación para ir a entregarlo Así que primero que todo tenemos que ir a esa ubicación Y ya les sigo contando qué hacer Como pueden ver esta es la ubicación Y justo cuando vayan a llegar aquí rápidamente se tienen que tirar y entregarlo Después de eso le tienen que picar a este botón azul Irse acá, irse a carreras y después darle a Slipper y Circuit Y pues con esto te va a llevar directamente a la ubicación donde vas a recibir tu regalo Y ir haciendo lo mismo Y pues si, este es el método de farmeo más efectivo que existe ahora mismo Y pues como saben hay un nuevo Game Pass de por 2 de regalos Lo cual está bastante, bastante bien Vale 300 roads Pero pues se los voy a recomendar a las personas que tengan más roads Porque pues es un Game Pass que no va a durar para siempre Solo va a durar por este evento O sea que es un Game Pass de tiempo limitado Y pues para las personas que no tengan tantos roads Pues no se los recomiendo Ya que sin el por 2 igualmente se farmea muy, muy rápido Y pues como es un Game Pass de tiempo limitado Pues después del evento obviamente va a desaparecer Y pues bueno chicos si les gustó muchísimo muchísimo este video Recuerden que me pueden apoyar con un gran like para un próximo video de Driving Empire Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que están acompañándome el día de hoy Muchas, muchas gracias también a las personas que llegaron hasta el final Recuerden que tengo 2 servidores de Discord y 2 grupos de Roblox Y también me creé un nuevo canal de Twitch por si me quieren ir a seguir Y pues bueno chicos yo soy Jesus y nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!